Me ha gustado mucho Para mí sí me gustó muchísimo el de mis favoritos A mí me gustó más el 2, la verdad El 3 y el 2 Nunca lo he jugado en mi vida Pero el 2 a mí Me ha marcado mucho, la verdad Me ha marcado en plan Como historia Brutal, ¿sabes? Y es un juego que tiene muchísimo tiempo Pero guapo siempre está Gracias Pero me ha encantado, tío Me ha encantado, de verdad El 2 me ha encantado Es mi favorito El 2 está en el top 1 de Cine Hill Luego estaría este El 3, el 3 está muy chulo Apartado gráfico, mola un montón Y la historia también mola También es verdad que si no te pasas el 1 No vas a entender el 3 Obviamente yo no me acuerdo de muchas cosas del 1 Gracias a vosotros me habéis ido recordando cositas Porque es que si no, no me acuerdo para nada Pero bastante guay La verdad, me ha gustado Un final un poco Es que no es como el 2, tío Es que el final del 2 es la polla, tío Que es que te diga El final del 2 es brutal No sé por qué, pero No sé, me ha gustado en verdad El juego, la verdad es que me ha gustado muchísimo Me lo he pasado bastante bien Creo que hemos hecho 4 directos Si no me equivoco Lo voy a confirmar ahora mismo Para saberlo Este directo supongo que estará mañana resubido Y si no es el domingo ¿Vale? No me acuerdo cuando estará Pero ya sabéis que lo voy a intentar poner lo antes posible Obviamente está hallada Totalmente la lista de reproducción ¿Vale? Hoy acabo de publicar el Hoy ahora mismo acabo de publicar el directo 3 Chicos ¿Vale? Por si no lo habéis visto Está resubido en mi canal de YouTube Que lo podéis ver Mañana no El domingo, el lunes Publico el directo 4 ¿Vale? 4 y final ¿Vale? Así que pues Ahí lo tendréis Obviamente todo también estará Puesto en las listas de reproducción He creado dos listas de reproducción En mi canal de YouTube Para que veáis el juego Las listas y veáis si queréis el juego Por mi parte Es el Silent Hill 2 Luego el 1 Y luego este Silent Hill 4 Uf, no sé No sé qué darle El 4 lo jugaré Obviamente Pero como he dicho antes Lo jugaré Pues mucho más Mucho más tardío La verdad No tengo prisa Sinceramente Tengo juegos que os voy a enseñar ahora Que quiero que veáis Para que sepáis Qué juegos se van a venir próximamente ¿Vale? Para cambiar un poco Porque Bueno Ya estamos aprovechando El PlayStation Now Que tengo contratado Que son 3 meses Lo estoy aprovechando Y tengo He de decir Que tengo bastantes juegos A los que jugar La verdad Pero juegos que me llaman Mucho la atención Y otros juegos que no me llaman la atención Pero obviamente he cogido Los que más me llaman la atención Para mí Y los que me gustaría ver A lo mejor es decir Que a lo mejor no son de vuestro estilo Y a lo mejor os aburrís Y no queréis ver el juego Que también puede ser Aquí si algo que debo decir Es que es mejor jugarlo En la versión de PC o PS2 Porque esta versión de HD Collection En PS3 Es muy mala Pero es mi opinión Sí, sí Tiene razón Esto obviamente está Reescalado Está Está mal Obviamente No es Es algo que Bueno Sinceramente No Es que no puedo decir Demasiado que está El Silent Hill HD Collection Y encima Es HD Collection Para PS3 Pero es que yo estoy jugando En PS4 Ese es el problema ¿Sabes? Así que bueno Vamos a borrar ya este Y bueno Os voy a enseñar Los juegos que tengo pendientes Es que por cierto Hablando de videojuegos El año pasado Me pasé 12 juegos La verdad 12 juegos chicos No está mal ¿No? Vamos a cambiar No sé si cambiar La de esto Por si algo dice Voy a poner Charlando Por ejemplo ¿Sabes? Y ya está Voy a poner Hablando de juegos Mismo Hablando de juegos Vale Vale Lo dicho Os voy a decir Los juegos que tengo aquí En Playstation ¿Vale? Los juegos que tengo En Playstation 4 Instalados Listos para jugar Vale Tengo bastantes ganas De empezar No sé si empezar Este fin de semana Porque Red Dead Redation No le quedará mucho Creo yo Creo que en dos directos Me lo puedo pasar Fácilmente Pero obviamente También quiero disfrutarlo Obviamente Después cuando se termine Ese juego Empezaremos otro Y obviamente También alternando Con Call of Duty ¿Vale? Yo intentaré siempre Alternar Bueno Aquí tenemos Los que me he descargado ¿Vale? Son Heavy Rain Detroit Beking of Human O Become Human Como queréis llamarlo Estos dos juegos Son temas de elección O sea Elegir La Tienen diferentes finales Tú eliges Las frases Tú eliges El destino del juego Me parecen juegos Muy buenos Y muy chulos Y nunca los he jugado Heavy Rain Lo vi hace muchísimo Muchísimo tiempo Que lo vi Y quiero jugarlo ¿Vale? Estos juegos Tampoco son muy largos Creo yo No tengo mucho No sé la verdad El tema de la televisión Pero creo que no son tan largos ¿Sabes? Así que me los quiero pasar Y probarlo Beyond Two Souls No sé de qué va este juego Pero hablan muy bien De este juego Y Quiero verlo La verdad Y luego son Estos tres juegos más Que es The Vanishing of Eden Carter The Swapper Y The Tomb of Light Son juegos como Por ejemplo Temas de crímenes Y cosas de esas Que creo que puede estar Interesante La verdad Creo que puede estar Bastante guay Y chulo Y creo que vamos a pasar Un buen ratillo No El Detroit no es tan largo Por cierto Mejor La verdad Así me da tiempo De jugar a otro La verdad ¿Vale? Tengo estos tres Son seis juegos ¿Vale? Beyond Two Souls Es muy hermoso Nunca lo he jugado Chicos Todos estos juegos Que os acabo de enseñar Nunca he jugado ninguno ¿Vale? Obviamente estamos con Red Dead Redation Y también estamos Con la Tierra Media Sombra de Guerra Que obviamente Los domingos Siempre jugamos Un poquito de Sombra de Guerra Por variar un poco Y para estar de relax Básicamente Tengo que volver A instalar El Skyrim Porque es un juego Que me gusta mucho Y también me gusta Jugarlo los domingos Tranquilito Explorando Skyrim Que lo voy a hacer ¿Vale? Y bueno Cuando nos pasemos Red Dead Redation 1 Pasaremos a Ratchet & Clank Atrapados en el tiempo ¿Vale? Este juego También lo tengo Muchas ganas De jugarlo Y ya luego Más adelante Después de Sombras de Mordo Jugaremos al Mafia ¿Vale? Este Mafia Y luego Bás adelante Pero también jugaremos A Resident Evil Code Verónica Y a Bioshock 2 Remaster Que jugué al 1 El año pasado Creo que fue O el anterior Si no me equivoco Creo que fue el año pasado Si no me equivoco Fue en 2020 Sí 2021 Jugamos a Bioshock 1 Que también lo tenéis Resubido al canal Pues lo jugamos en directo Y bueno No estuvo mal Estuvo entretenido Pero me dijeron Todo el mundo Que el 2 Era mucho Mucho mejor Así que bueno Pues lo jugaremos también Todo a su debido tiempo Obviamente estamos a 7 de enero Todavía queda Un montonazo Chavales Pero un montonazo Pues muy buenos juegos Me alegro Me alegro Yo espero que os guste Y que nos lo pasemos Obviamente bien Y bueno Obviamente también Pues como siempre Call of Duty Black Ops 4 Que estamos con el Rock 2 Materia Oscura También le daremos Un poquito a Vanguard Que tiene que estar por aquí Si no me equivoco Y también jugaremos Un poquito a Warzone Que hace bastante Bastante tiempo No he jugado a Warzone Y de vez en cuando Pues me apetece jugar Un poquito a Warzone Pero bueno Tampoco vais a ver Gran cosa Y lo dicho Tengo ganas de jugar De volver a jugar A Skyrim Porque los juegos De Fallout Los juegos de Bethesda En sí me encantan Esos de rol RPG De estar explorando De ponerte cosas mejores Subir de nivel Y me encanta la verdad El católogo está Para verte todo el tiempo Muchas gracias ¿Sabes? Y me apetece un montón De... Tengo muchísimas ganas De volver a jugar a Skyrim Lo voy a volver a instalar Que no sé si tengo espacio En el disco Pero yo creo que sí Que tendré espacio suficiente Ah, bueno Tengo un disco duro De un tera Que le compré A la Play 4 Se lo cambié Le quité el que tenía De 500 GB Y... Aplicaciones Espacio libre 138 Uy, pues a lo mejor Va justito Pero bueno Eso se pasa Un par de juegos Y listo La verdad Y nada Bueno Vamos a hablar un poco Aparte ya Para terminar Un poquito hablando De lo que viene siendo Los juegos que me pasaron Este año pasado ¿Vale? Como ya sabéis Siempre me pongo Como un pequeño objetivo De pasarme juegos ¿Vale? Si me puse 15 juegos Casi lo consigo También es verdad Que vino don señor Call of Duty Vanguard Y le dediqué mucho tiempo A Vanguard Y es decir Que muchas veces Hay épocas Que no me apetece Jugar a diferentes juegos Y pasarme juegos Que simplemente Me apetece jugar A Call of Duty Y jugar en modo online Y ya está ¿Vale? También es verdad Que bueno Este año también Me he mudado Bueno El año pasado El 1 de octubre Me he mudado A mi casa A mi casa Donde estoy viviendo Ahora mismo ¿Vale? Y Y eso se nota un montón Sinceramente Porque estuve Casi Tres semanas Casi Tengo unos pelos Tío Me estoy quedando Loquísimo Con los pelos Que tengo Pero bueno Estuve tres semanas Preparando la casa Llevando cosas Y hasta casi el mes No tuve el setup Montado aquí Bueno Un lío Sinceramente Así que eso hizo También que me perdiese Mucho tiempo Y que bueno No pudiese jugar Realmente A los juegos Que estoy jugando ahora La verdad Y bueno Vamos a hablar De los juegos Que me he pasado Son 12 juegos La verdad Bastante chulos Me lo he pasado muy bien Obviamente Todos estos juegos Si me queréis ver Por directo En Youtube Que están resubidos Los directos Pues me veis La verdad Si estáis aburridos Obviamente ¿Vale? El primero Shadows of the Colossus No sé si sabéis Cuál es Está muy Muy chulo Shadows of the Colossus Me sorprendió muchísimo Y sobre todo La banda sonora Me encantó Un juego Un juego Creo que era De Play 2 Creo que lo hicieron Un remaster Y lo pusieron En Playstation 4 De verdad Bonito El juego Yo lo considero Muy bonito Muy chulo Una historia preciosa Y me encantó Tío Luego obviamente Estamos con Resident Evil 4 ¿Vale? La saga de Resident Evil Es una saga Que me encanta Las películas Las películas Son una basofia Pero los juegos Me encantan Me he pasado El 1 El 0 El 1 El 2 El 3 El 4 Están resubidos A mi canal De YouTube También El próximo Será el 5 ¿Vale? Jugaremos a Resident Evil 5 Y la mejor Al 6 El 6 El Revelation 1 El Revelation 2 Los jugué en su tiempo Pero no sé si Traerlos al canal O no A lo mejor Me animo Y los traigo al canal Y listo La verdad No son muy buenos La verdad Pero bueno Algo es algo Y luego obviamente También está Resident Evil 7 Que me lo ha pasado Este año Porque La cuestión de todas Es que Hubo un Hubo un problema En la store de Playstation Y lo dejaron gratis Te podías descargar Resident Evil 7 Gratis Sin pagar nada Y aproveché el bug Y me lo descargué Y lo jugué en directo Y la verdad Me sorprendió muchísimo El Resident Evil 7 La verdad La gente decía que Obviamente no era la esencia Que tiene Resident Evil siempre Pero ostras Está súper chulo Me lo pasé muy bien Y Un poquito de miedo Si que pasé por ahí En algunas escenas La verdad También resubido en mi canal Y bueno También me creo pasar Resident Evil 8 Lo que pasa es que No me voy a gastar Ese dinero A lo mejor Si lo ponen En Playstation Now ¿En serio vos? Ah yo no aproveché Si, si Lo pusieron Tío Es más Lo puse Lo publicé por mi Twitter De que lo pusieron gratis Y bueno Ya sabéis chavales Seguidme en Twitter No es por nada Que muchas veces Cuando ponen juegos gratis O hay algún bug Lo pongo Porque A lo mejor Yo me entero de alguien De un youtuber O algo Que sabe información Y yo lo sigo Y yo lo retuiteo ¿Sabes? A mi lo único que me gusta De Resident 6 Es Spears Chris Ada Y Leon Yo soy más de De Claire Tío Yo soy más de Claire La verdad Muchísimo Muchísimo más Y sobre todo Jill Valentine Son mis dos favoritas La verdad Y bueno Luego estamos Tomb Raider Shadow of No me acuerdo Como se llama Shadow No sé qué Que por cierto Los tres Tomb Raider La han puesto gratis En la Epic Game Store No sé si estarán todavía Pero muy buena oferta La verdad Totalmente gratis Los tres Muy bueno Me gustó El Shadow of the Tomb Raider La verdad Muy buen juego Me gustó Súper entretenido La verdad Súper súper entretenido Porque Ostras Estás todo el rato Como que en plan Estilo Uncharted Tío En plan todo el rato De acción Acción Al límite Todo Se va a morir No se va a morir El nota Te caes Casi te caes De un precipicio No sé qué Muy chulo Me gustó Mucho mucho Ese juego La verdad Luego tenemos Bioshock 1 Bioshock No lo entiendo No entiendo Bioshock La verdad No me hizo Tanta gracia Como me esperaba Al principio Un poquito Esto es raro Luego más raro Todavía Y ya cuando Iba terminando El juego Más o menos Iba entendiendo Algo Pero Es raro La verdad Es algo Es algo raro Tío Es que la Lara Se la vive Al límite Totalmente Y la verdad Que el juego Está muy bien Hecho Y se ve Espectacular De verdad Se ve Espectacular Yo juego En play 4 Obviamente Pero la gente Que juega En un pc Potente Con su monitor Potente De 144Hz Y un ordenador Muy bueno Y que juega A buena Calidad Va a disfrutarlo Muchísimo Tío Porque es que El juego Se ve Espectacular De verdad Lo digo Sinceramente Luego jugué A Dante Inferno No sé si sabéis Cuál es Dante Inferno Un juego De Que lo pusieron Lo Jugué El emulador De pcp Que me lo Descargué En el ordenador Un espectáculo La verdad El juego Es Una copia De God of War Básicamente Totalmente Súper descarada El cual Tuvo muy buena Muy buena fama El juego Pero bueno Está chulo Es un Ese juego Es como Una bullita Que tenía en mi corazoncito Porque yo me acuerdo Que ese juego De chico Cuando tenía la pcp Me lo quise Me lo quise Descargar Y el juego No podía Porque siempre estaba Crackeado En plan Estaba crack El juego Le faltaban partes Del juego Que no podía jugarlo bien O la mejor En una parte En mitad del juego El juego Se bloqueaba O no se podía jugar Y cuando lo vi Digo Quiero jugar a Dante Inferno Me lo voy a pasar Y efectivamente Me lo pasé Y también está En youtube Days Gone Otro juego Increíble juego La verdad Me gustó mucho Days Gone Este juego De De este hombre Ahora me acuerdo Como se llama El protagonista Pero bueno El mundo El mundo Apocalíptico Zombies por todo el mundo Por todas partes Muy chulo La verdad Me gustó mucho Days Gone Pero no me gustó El final El final La verdad Horizon Zero Dawn Lo pusieron gratis En Playstation Deacon San John Efectivamente Deacon San John Tío Que grande Deacon Donde estas Aquí Deacon San John Es verdad Hector Es verdad Tienes toda la razón Deacon San John Tío Ese es el protagonista De Days Gone Efectivamente Horizon Como estáis viendo También tengo el tema De Horizon Lo pusieron gratis En Playstation Now Lo han puesto gratis También lo pusieron gratis En Playstation Blue No me acuerdo Que mes Lo pusieron gratis Creo que fue Por verano Por junio Julio O agosto No recuerdo bien Pero lo pusieron gratis Y Alucinante Me encantó Una historia Súper buena Con unos argumentos Perfectos Tío El juego Es una pasada Porque tienes Un mundo abierto Con los dinosaurios Los dinosaurios Perdón Increíble Me gustó muchísimo Fue gratis Por el Play Play at Home Efectivamente Fue gratis Por el Play at Home Al igual que pusieron También el Ratchet & Clank Otro Que también me he pasado Ratchet & Clank Que fue Creo que el uno Pero versión Para Play 4 Creo que es un remake O algo de eso No lo estoy muy seguro Pero es un Ratchet & Clank Que creo que es El primero de todos También está resubido Vale chicos Todos estos juegos Que estoy diciendo Están resubidos A mi canal de Youtube Por si los queréis buscar Y mientras estáis comiendo Almorzando Tranquilos O estáis aburridos en casa Os ponéis a verlos directos Que están súper chulos La verdad Y bueno Ratchet & Clank Otro juego Me encanta la saga Ratchet & Clank La jugaba de chico Cuando tenía La Playstation 2 Es un reboot Del primer Ratchet Efectivamente Pues ya está Ahí lo tenemos Esto nos da la información Perfecto Es un reboot Que está súper bien Se ve súper Súper bien Súper claro el juego Y me acuerdo Que ese juego Lo tenía yo En Play 2 En la Playstation 2 Cuando yo era chico Y yo lo jugaba Lo que pasa Que el problema Que tenía Es que Como era tan chico No entendía Tanto lo que había Que hacer En el juego Al final Al final Me aburrí En el juego Hay unos cuantos Por navidad Y él Y él Y él Creo que se lo regalaron Por su cumpleaños O algo de eso Y me acuerdo Que él me dijo Tío Conocen Medieval No sé qué Digo Medieval El esqueleto este Y digo Ostras Pues no tengo Ni putería Desde ahí Con el botezo Desde ahí La verdad Que me encantó El juego Y es Es que Le tengo Mucho Mucho Aprecio A Medieval La verdad Es un juego Súper bonito Aparte Es un remaster Del 1 Deberían de hacer El remaster 2 La verdad Del 1 Y es que Se ve genial Tío El juego Se ve Genial De verdad De puta madre Me lo pasé Casi al 100% Casi me lo paso La verdad Guapísimo Me encantó The Last of Us 2 Chicos The Last of Us 2 Uno Uno entre nosotros No El último de nosotros Perdón Me encantó Me ha encantado Este juego La parte 2 Está súper chula Me gusta más el 1 He de decirlo La historia del 2 Está muy guapa Pero el final No me gusta ¿Vale? Hay cosas que La historia en sí Está chula Pero hay cosas Que deberían de quitarse Y cambiarlo Obviamente Y sobre todo El juego En tema de acción En tema de gráficos Se nota un montón La calidad De El salto gráfico Que tiene el juego Es brutal Y Me lo gocé Me lo gocé muchísimo Es súper largo El juego Es largo De cojones No sé cuántos Directos Me marqué Os lo digo De verdad No sé cuántos Directos Me marqué Voy a mirarlo Un momentito A ver Me marqué Nueve directos Chavales Nueve directos De las dos De las dos De las dos Jugabas Pero la historia Fue terrible Sí Efectivamente Tío Yo A mí me quedó Un poco De más sabor de boca Al terminar la historia Porque A ver Esto significa también Seguramente Que haya una parte 3 En la que Eli Vaya a buscar A la novia Con el niño Y ahí haga Pase algo Digo yo Eso es lo que yo pienso Pero bueno Cada uno Ya te digo Cada uno Es así ¿Sabes? Y la verdad que Me gustó mucho Me gustó muchísimo Me lo gocé bastante Y la verdad que está Súper súper chulo Sinceramente Y hostias Se nota tío Se nota que Ese juego Se han currado Y que se han pegado Más tiempo Haciéndolo Y Al igual que el 1 Tío Es que el 1 El 1 es una joya El 1 es El 1 es Es bestial Y sinceramente El 1 casi lloro Cuando la escena Esa del principio Y casi lloro En el 2 Que conste Que casi lloro En el puto juego 2 Por Por la muerte De nuestro personaje Más querido del mundo Tío Porque es que De verdad Es que es flipante Me llegó al corazón Tío Y bueno Pues después tenemos Ya por último Bueno El último en la lista Es Resident Evil 7 Que lo he dicho antes ¿Vale? Bastante guay Sustos Primera persona Se nos encuentras De frente Tan rápido Y tiene esas cosas De temas Como de los Resident Evil Antiguos Llave tipo tal Llave tipo tal Un puzzle de aquí Esta llave Hostia Tienes que ir un momento Para atrás Porque a lo mejor Tienes que entrar Por otro lado Para que entrara Esa casa Por esa puerta Pero esa puerta No se puede Porque tiene una cerradura Tipo corazón Cosas así ¿Sabes? Estas cosas Hacen que Que tenga esa esencia De Resident Evil Y me encanta Y hace que Bueno Que me guste Que me haya gustado Muchísimo Este Resident Evil 7 Obviamente Y ya luego Pues el 8 Me gustaría jugarlo Lo voy a intentar Descargar pirata Chicos Comprar juegos Para jugarlo A un ordenador A ver Que puedo hacer A ver Que puedo hacer ¿Vale? Si mi ordenador Tira bastante Si va bien No va bien Porque es que ahora Mi ordenador El graciosillo Que es un graciosillo He tenido que quitar La memoria De 8 GB De RAM Se lo tenía que quitar Ahora mismo El ordenador va con 8 En vez de con 16 Y se lo tenía que quitar Porque me estaba dando Problemas La maldita memoria RAM ¿Qué pasa? Que voy a intentar A ver si tengo que Lleva casi una semana ¿Sabes? Voy a intentar Lo que hacer Es Como apenas estoy usando El ordenador Para jugar Simplemente para hacer Para que retransmita El directo Y como estoy jugando En Play 4 Pues no necesito Tanta RAM Pero cuando ya me ponga A jugar Porque por cierto Chicos Se viene Minecraft Al canal Lo digo desde ya Se viene Minecraft Al canal Quiero volver A jugar a Minecraft Me voy a comprar Minecraft verdadero Me lo voy a comprar Porque ese juego Es sí o sí Hay que tenerlo Es verdadero Y Quiero jugarlo Chicos Tengo muchas ganas De jugar a Minecraft Hacer directo de Minecraft Y pasármelo Genial en Minecraft Y seguramente vosotros Sepáis mucho más Que yo de Minecraft Seguro Y bueno Y por último juego Chicos Bueno por cierto El tema de la RAM Es que tengo que Básicamente tengo que Limpiarla Con una goma de borrar Y limpiar Los del ordenador A ver si va mejor o no A ver si me la detecta Y no tengo ningún problema Y por último chicos Silent Hill 2 ¿Vale? Silent Hill 2 Que como sepáis Bueno Sabéis Madre mía Sepáis Por favor Bebe muy de agua Como se Sabéis Madre mía Otra vez iba a decir lo mismo Pues Es la primera vez Que jugué A Silent Hill 2 Los directos De Silent Hill 2 Sinceramente Me han dado Un empujo Muy muy grande Sinceramente Al canal de Twitch La verdad Estos días atrás El mes de diciembre Sinceramente Ha sido Bueno Noviembre Diciembre Ha sido brutal El subidón Que he pegado en Twitch Sinceramente No me esperaba Para nada eso Y sinceramente Súper contento Y súper feliz La verdad Buenas de nuevo Sinvergüenza ¿Qué tal Santiago? ¿Ya has comido el Kevita? Que rico tío Que envidia te tengo Ahora mismo Y la verdad Que eso Que ha pegado un subidón En el canal Flipante tío La verdad Que no me esperaba Para nada Ese subidón Y también He de decir Que ha sido Gracias A Silent Hill 2 Es que Yo La verdad Que no sé Qué decir Bueno A Silent Hill 2 Y a Red Dead Redation 2 También Han venido mucha gente No sé No sé Parece que A los juegos antiguos La gente parece Sé que les gusta Que juegue a juegos antiguos Quizás Y bueno Ahora he de decir Que estoy Mucho más a gusto Y mucho más cómodo En Twitch Por el hecho De que juego Lo que me salga De De mis partes Íntimas De un hombre Y Y la verdad Que Que se agradece Muchísimo Que la gente Comparte los mismos Gustos que yo Y bueno Pues obviamente Juego a videojuegos Y de vez en cuando Porque siempre Lo que pasa Es que Twitch El problema El problema Que tenía Es que Se estaba Convirtiendo En lo que Me pasaba En Youtube Que Youtube Mi canal Yo antes Hacía los directos En Youtube Y que pasaba Que tenía que hacer Lo que siempre Tenía que hacer Siempre Y era Call of Duty 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 Y tío Llevo desde los 13 años Jugando a Call of Duty La verdad De vez en cuando No me importa Es mi juego preferido De shooter La verdad Ahora mismo Está en un punto Que está Para tirarse De la ventana Para abajo Porque está hecho Una mierda El juego Y no vale Para nada La verdad Pero Quieres tú que no Llega un momento Y digo tío Yo voy a jugar A dos juegos Que me apetezca Y listo La gente que quiera Verme me ve Y el que no Pues no pasa Nada No pasa nada Sinceramente ¿Sabes? Así que bueno Lo dicho Que Bastante guay Sinceramente El canal Va súper bien Obviamente Hay días malos Hay días buenos Este día Por ejemplo Ha sido muy bueno Muchísimas gracias A Santiago Por las suscripciones Y por esa Esa suscripción De regalo Para Para nuestro amigo Coño No me sale ahora el nombre Hostia Con 10 A Wolgan Coño No me salía el nombre Hostia Vale Así que bueno Lo dicho Que No sé Estaba hilando Los temas de conversación Pero ya se me ha olvidado Lo que estaba diciendo Bueno Tampoco me voy a enrollar más Chavales Yo creo que está bastante bien Hemos hablado bastante un poquito De los juegos que nos hemos pasado Ah Silent Hill 2 Coño Silent Hill 2 Estábamos hablando de Silent Hill 2 Nada Que me ha encantado el Silent Hill 2 Me ha encantado el modo historia Está súper chulo Para mí El Silent Hill Es El 2 Es el favorito mío La verdad Sin ninguna duda No tengo ninguna duda Sobre ello Y bueno El 4 Lo jugaremos mucho más adelante Obviamente Lo tendré que comprar En PC Así que no creo que te iré Muchos recursos del PC Porque bueno Ese juego tenía más años que yo Y no creo que haya ningún problema Así que nada Aquí estoy encontrando esto En la tele de 8K Y con el que va a la lista Y la he colocado a cero Qué grande Por Dios Qué grande Qué envidia te tengo Tío Qué envidia de verdad Léeme huevón Péjate coño Vale Así que bueno Pues nada Silent Hill Fue el último juego Que me pasé Me lo he pasado genial La verdad Viva la redundancia Y nada chicos Aquí termina el directo Espero que os haya gustado Que nos vemos por supuesto En el próximo directo Que supongo que será mañana En teoría Vale No sé si Creo que será por la tarde Digo yo Por la tarde es cuando empezaré A hacer directo Vale Y empezaremos Pues nada Uno de estos juegos Que acabo de decir Supongo que empezaré O con este O con este Tío Son dos juegos Que me apetece mucho Jugarlos Y tengo ganas La verdad Vale Así que nada chicos Que tengáis Un bonito Un bonito día de viernes Que lo disfrutéis Que tengáis cuidado chicos Ya sabéis que está Nuestro amigo querido Covid Que está ahí siempre al acecho Y nada chavales De verdad Besos a todos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando Últimamente Muchísimas gracias A Santiago Por esas pedazos De suscripciones Que se agradecen Muchísimo Y sabes que me ayudas A pagar la mierda Del piso este Así que nada chicos Nos vemos por supuesto En el próximo directo Espero veros mañana A todos Y mañana Sábado 8 de enero Que ya estamos Casi casi a mitad de mes Como siempre aquí en mi directo Acompañándome Con otra modo Con otra historia Tan bonita Y preciosa Así que nada chicos Besos Hasta la próxima Chao chao Así que nada chavales